Ahora ya ven, ya se acarra con ella más, no deja de soltar mi teléfono Yo lo llamo feliz, alegrí con mi princesa, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya ven, ya se acarra con ella más, no deja de soltar mi teléfono Yo lo llamo feliz, alegrí con mi familia, ya no vuelvas a molestarme ¡Eso es rico! Y el último aplauso para los corridos que van a ser el escenario ¡Eso es rico! ¡Para toda la raza de Guajajaco, papá! ¡Para toda la raza de Guajajaco! 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 Yo lo llamo feliz, alegrí con mi familia, ya no vuelvas a molestarme ¡Para toda la raza de Guajajaco! ¡Para toda la raza de Guajajaco! ¡Para toda la raza de Guajajaco! Gracias por ver el video.